¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este pues es un nuevo espacio, relativamente nuevo, tenemos un par de meses quizá un poquito más, un espacio en el que usted, acuérdese, tiene pues la sartén por el mango. Este es periodismo del género de entrevista y quien hace la entrevista, quien la realiza, quien formula las preguntas es usted. ¿Usted quiere saber de algún tema en específico? Y bueno, pues aquí tratamos de darle una opinión. Acuérdese usted que las opiniones son solo eso, una opinión, ¿sí? No son la verdad. La verdad se compone por el conjunto de opiniones que son cercanas a un tema específico. ¿Vale? Bueno, acuérdese, son 10 preguntas, un minuto por cada respuesta, más o menos 10 minutitos. Les sugiero, ya lo estamos consiguiendo en algunos casos, hacer la pregunta lo más breve posible. Arrancamos con la primera, Guadalupe Anguiano. Ricardo, ¿qué podemos hacer con el pago de la renta? Supongo que es a lo que se refería, si no hay dinero. Eres un grave, gravísimo problema, en el que se encuentran muchos mexicanos. Muchos pagamos renta, pues del lugar donde vivimos, otros de la oficina que tenemos, otros pues pagamos renta de nuestro negocio, etcétera. ¿Sí? Y bueno, pues efectivamente no hay dinero porque la economía está detenida. ¿Qué vamos a hacer? Es sin duda un gran, gran problema. Un problema que no se le ha ocurrido, pues resolver, por ejemplo, a la autoridad. ¿Sí? No ha visto usted a la autoridad hacer un llamado a los propietarios de bienes inmuebles en renta que les diga, oigan, pues hagan un plan de ayuda, ¿no? Yo sé que en algunos casos hay personas que se han puesto de acuerdo con su casero o con su rentero, depende de cómo le llamen en cada lugar, y entonces llegan a un acuerdo. Y hay personas que le dicen al casero, oye, vamos a diferir dos o tres meses la renta y te la pago en diciembre. Y perfecto, ¿ok? Hay otros que modifican su contrato y lo plantean de esa manera. Lo que sí a mí me parece que es una obligación, pues tenemos que pagar. ¿De qué manera? Bueno, pues llegando a un acuerdo. Yo creo que es la única solución, porque efectivamente del lado de el que paga renta, pues si no tiene dinero, ¿de dónde va a pagar? Pero también el otro tiene razón. Él me está rentando porque es un negocio. Él también tiene gastos, etcétera. Entonces, por eso, lo mejor me parece es hacer un acuerdo. Bueno, vámonos con la segunda, Mario Zamora. Señor Armand, ¿no se le hace raro que en Estados Unidos anuncien la vacuna COVID para COVID-19 en noviembre, ya que va a ser la época de elecciones? Gracias, que tenga un excelente fin de semana. Mire, tiene usted, Mario Zamora, toda la razón. Hay que recordar, y es una máxima de la política, que en política no hay casualidades. Hay causalidades. Es decir, hay causas. Entonces, si vemos que el señor Donald Trump, pues está a la baja, igual que López aquí, porque ha hecho estupideces y media, igual que López aquí. Bueno, pues entonces está queriendo usar el tema de la vacuna contra la pandemia, pues a su favor. Los políticos son en todo el mundo, pues depredadores y son mentirosos. Unos más y otros menos, claro. Hay algunos que son mega mentirosos, como López Obrador. Entonces, yo no dudaría ni tantito que el señor Trump esté utilizando el tema de COVID-19 a favor de su campaña. Vámonos con la 3. Ya la está usted viendo en su pantalla, Consuelo Ramos Pérez. Señor Alemán, ¿qué opina de que el presidente ya le tapó la boca a Televisa y Azteca con dinero? Es lo normal. Mire, las grandes empresas, no solamente de medios, las grandes empresas en general, regularmente se acomodan a los tiempos, a los gobiernos y a las ideologías. ¿Por qué? Pues porque es muy cómodo estar con Dios y con el diablo. Le doy un ejemplo. El señor Carlos Slim, en tiempos electorales, financia todos los partidos. Sí, aunque usted no lo crea. Eso se sabe poco porque el señor Slim ha sido cuidadoso en que no se diga. Pero el propio Slim lo ha dicho en varias ocasiones. Entonces, le pone dinero a todos y es como ponerle abono a todo tipo de plantas. Sean plantas venenosas o plantas virtuosas. Entonces, están siempre bien con el poder. Entonces, no nos debe sorprender. En todo caso, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es exigirle a los medios que tengan responsabilidad. Le pongo un caso muy elemental. En la elección de 1988, el siglo pasado, bueno, pues un candidato que se llamó Manuel J. Cloutier y que luego fue asesinado, propuso un boicot a Televisa porque Televisa no anunciaba su campaña y consiguió que Televisa se abriera. Pero ¿dónde están esos hombres valientes hoy? No. Cada vez son pocos menos. Hoy los empresarios son timoratos. Le tienen miedo al poder. Vámonos con la que sigue. Bulli, la número 4. Ahí la está viendo usted en su pantalla. Triste que no se puede hacer un frente para refutar las locuras del brutal encillado en Palacio. ¿Cómo lograr una red de cómplices? ¿Cómo logró su red de cómplices Lolo? Es muy fácil. Miren, lo platicamos el pasado jueves. López Obrador es un psicópata que tiene lealtades a cambio de prebendas. López Obrador presume que es honesto, pero todo el mundo sabe que alrededor de él es la feria de la corrupción. Pero López no se embarra, no se ensucia las manos porque la corrupción la hacen sus leales a cambio de una tajada. Entonces eso es lo que genera esta red de complicidades. Eso lo han hecho todos los dictadores en el mundo. Vámonos a la que sigue, la número 5. Artemio Castillo. Quiero preguntarle, don Ricardo, ¿qué pasaría si el pueblo se une para quitar a Obrador? ¿Cómo reaccionaría? ¿Utilizaría el ejército? Mire, yo no sé qué haría López. Lo que sí sé es que tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, los mexicanos van a reaccionar. Vamos a reaccionar. Ya estamos reaccionando con estos espacios críticos, con la demanda que tienen ustedes de este tipo de género periodístico. En esa medida ya estamos reaccionando. Nos falta que cada uno de nosotros, en su pequeño entorno, platique con sus amigos, compañeros de trabajo, parientes, gente cercana y los convenza, les dé argumentos para estar en contra de López Obrador. Ya hay videos incluso en donde la gente, por ahí han circulado uno desde hace días, en donde en un pueblo, no recuerdo cómo se llama el pueblo, la gente dice, no te vamos a volver a dar ni un voto, le dicen en la plaza pública a López. Muy enojados. Entonces, yo no sé cómo va a reaccionar López Obrador. Es posible que saque al ejército y lo mande contra los ciudadanos, es posible que haga cualquier locura, pero no sabemos, yo no sé. Lo que sí sé es que los ciudadanos tenemos capacidad de respuesta. Y eso me parece que es lo más importante. Gracias Artemio. Vamos a las seis. Flor Martínez. Me pregunto si realmente es para regalar a sus programas o qué está haciendo con nuestro dinero. Mire, una parte es efectivamente para regalar a la gente, para regalar en los programas sociales, pero hay otra parte muy importante que se la están robando. ¿Cómo se la roban? Es muy sencillo. López Obrador hizo alianza con mucha gente y estas alianzas son alianzas de facto, es decir, va con los grandes grupos criminales, empresariales, con todo el que tenga lana y le dice, si tú me das dinero para mi campaña, cuando yo sea presidente, te la devuelvo en especie en contratos, en complicidad, en simulación, etcétera. Entonces, deja que los que lo ayudaron pues se hagan ricos a partir de la gran corrupción. Hoy, vivir en el gobierno de López Obrador es vivir en la gran corruptela. Aunque él dice que no, pero las pruebas están a la vista de todos. Vámonos a la que sigue Gloria Hernández. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a este gobierno corrupto hasta que nosotros queramos Gloria? ¿Sí? Mire, andan por ahí gritoneando que golpe de Estado y que de poner al gobierno. Solamente lo que sea legal. ¿Y cómo se quita de manera legal a un gobierno del poder? Con las elecciones. Entonces, lo único que tenemos que hacer, Gloria, es, pues precisamente, ya lo dije muchas veces y lo voy a seguir diciendo, organizarnos. ¿Sí? Si usted conoce en su familia, en su chamba, en su edificio, en su colonia, un grupo de personas que están cuestionando a López Obrador, pues váyanse organizando de cómo van a empezar a sacar a un jefe de manzana, a un líder, etcétera, que siempre hay líderes en todos los grupos, y presentarlo como aspirante por la vida independiente, acercarse a los partidos, etcétera. Eso tenemos que hacer. Nos corresponde a todos hacer algo. Pero si estamos sentaditos en la casa esperando a que venga una mano divina y diga, ahora te vas tú y llegas tú, pues no. Eso no funciona. Gracias. Vámonos con la que sigue, Rogelio Toro. La número ocho. ¿Qué opina del titular de la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias? Lucha de poder radicales contra moderados. Acuérdese que esto es por la renuncia del señor César Hernández. Sí era Hernández, ¿verdad? Quien es, pues, era, pertenecía esta comisión y, bueno, pues, renunció. Mire, lo que está pasando aquí es que hay personas, a pesar de que trabajan en el gobierno de López Obrador, son personas honestas. Y este es el caso de César Hernández, quien anunció el fin de su ciclo y dijo, yo ya me voy. Y luego supimos que se iba porque, bueno, pues, la señora Rocío Nale metió la mano para obligarlos a hacer cosas que son ilegales. Y entonces hay gente honesta que dice, no, yo no le entro a ese juego. Y mejor me voy a echar a su madre. Punto. Y le hicieron así. Y entonces este señor, César Hernández, titular de la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias, no era titular, tenía un cargo como parte del consejo este. Es uno de los organismos autónomos que tiene el sector energético y que, bueno, pues, tienen que ver con los contratos de energía limpia. Entonces lo que hizo este señor es decirle, yo no juego, no me presto a sus cosas sucias y se fue. Esta es una buena noticia porque al final de cuentas hay gente honesta. Luis León, ¿son reales los muertos de COVID-19 en México? Los que dice la autoridad, no. El gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México están mintiendo. Eso ya quedó demostrado. Hay muchas familias cuyos parientes han muerto y como no le hicieron el diagnóstico de COVID, pues entonces no están en la lista de los números oficiales. Y usted va a un hospital y le dice, oiga, tengo todos los síntomas de COVID. No se preocupe, váyase a su casita y ya que se murió, entonces no le pudimos hacer la muestra y entonces no entra en la estadística. Es una trampa, es un manejo tramposo. Nos están ocultando la verdad porque no quieren reconocer el tamaño de su fracaso. El fracaso del gobierno federal, de López Obrador, y el fracaso de varios gobiernos estatales como el de la Ciudad de México, pues nos tienen a todos así como que en ascuas. Qué curioso, ¿no le parece que los gobiernos en donde el mandatario estatal no pertenece a Morena son en donde hay menos índice de mortalidad? Porque la gente hace caso y le confía a estos gobiernos. Ese es el tema. Vámonos con la número 10, la última. Aide Martínez Lozano, ¿se aplanó la curva por miedo de ir a los hospitales? ¿Las medicinas alternativas las prefieren? No. Mire Aide, esta es otra tontería de que se aplanó la curva. Hasta el pasado viernes, jueves o viernes, en ese tránsito, México estaba entre el quinto y el cuarto lugar del mundo con mayor número de muertos. Ya cerca de los 10 mil. Eso es aplanó, por favor, es una tomada de pelo de las autoridades. Y es lo que estaba diciendo hace un momento. Al gobierno de López Obrador le interesa ocultar abajo de la luz su ineficacia, sus torpezas, sus tonterías, sus incapacidades. Y por eso, pues nos están engañando. Por eso no son reales las cifras de muertos. Por eso tenemos nosotros como ciudadanos que tomar el control en nuestra mano. Y decir, no me voy a salir de mi casa hasta donde se pueda, hasta que las cosas no estén bien. Uno de la familia es el que salga a trabajar y el otro se queda cuidando a la familia. Y cuando el otro llegue, hacerle este trabajo de limpieza y sanitización, que ahora ya es una palabra que se está haciendo muy común. Porque nos están mintiendo. Y cuando un gobierno miente, pone en peligro a toda la sociedad. A eso se le llama crímenes de Estado. O, en otros casos, crimen de lesa humanidad. Y eso es lo que está cometiendo el gobierno de López. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Son 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, un espacio en donde usted tiene la sartén por el mango.